Confirmado el paro para el viernes 28, con concurrencia a los lugares de trabajo para los compañeros, pero sin atención al público, tomando, digamos, la continuidad de las medidas que venimos haciendo de tres horas de asamblea que ya hemos hecho, porque hasta la fecha no ha habido ningún llamado ni del Ministerio, ni siquiera informal entre las cámaras, digamos, de los miembros paritarios nuestros. ¿Es legal lo que se realiza? Sí, está dentro de lo, digamos, de las reglas de juego, podemos llamar, pero es lo que se acordó, aparte por ley, nosotros estamos pidiendo que se respete el acuerdo que se firmó allá por marzo, decía que cualquiera de las partes que tuviera un desfasaje en el porcentual que se había acordado, podía llamar mediante una nota para que el Ministerio llamara nuevamente a una reunión, o sea, estamos dentro de esa cláusula, creo que es la 14 del acuerdo que se hizo, dentro del marco donde es un acuerdo homologado por el Ministerio, digamos, estamos dentro de la ley pidiendo que nos llamen para tratar de acordar un desfasaje salarial que está a la vista de todos. ¿Las cámaras quieren negociar o de alguna manera han dado el no con esta situación? No, las cámaras en sí, creo que la única cámara que se ha tenido un contacto, pues yo te vuelvo a decir, informal, entre el presidente y nuestro secretario general, creo que fue Adeva, que también decían de acercarse a algún porcentual, que no se trató tampoco ni el tema puntual del porcentual, pero fue la única cámara que se acercó a dialogar con bancaria. Las demás un poco también, y también atados desde el gobierno, que no había ningún viso de ninguna cosa, y ahora es capaz que con este bono que han dicho de 2.000 pesos que los empresarios no lo quieren pagar, que van a tener que discutir bastante los compañeros para que se lo paguen, quizás dentro de ese cuadro nos convoquen a nosotros paritaria. ¿Qué es lo que puede llegar a revertir la situación del paro? La única forma que convoquen a paritaria y discutirlo con las empresas, nosotros somos, digamos, una parte de la obrera que tenemos la patronal que tiene muchas utilidades durante muchos años, hace 15 años que tiene cifras siderales las patronales nuestras de ganancias. Entonces, no se puede pretender por ahí, quizás, otros compañeros, pero sería bueno también ir en un conjunto a hacer una medida de fuerza a todos, pero quizás otros compañeros por ahí tienen que medir el pedido con el tema de que metalúrgicos cualquiera, quizás por el tema también de la fuente laboral que por ahí amenaza. En el caso nuestro, la entidad financiera ha dado un 53, un 54% de ganancias en lo que va del año. Entonces, no creo que los vaya a afectar que uno le diga que se pongan a la par del proceso inflacionario que están sufriendo los trabajadores bancarios. Por lo pronto, paro por el día viernes y, bueno, el mensaje para la gente, el ciudadano común que asiste a los bancos. Sí, está en los, para colmo, viernes, pero está en las autoridades de los bancos, en todo lo que hace a medios alternativos, ¿cierto?, en poner guardias en los cajeros automáticos y demás, para que no se resienta en el sentido de que no haya circulante en la ciudad. Pero normalmente se puede suplir con todo lo que hace a medios alternativos. Nosotros, lamentablemente, es para los compañeros con asistencia, pero no van a atender al público.